¡Caso cerrado! Se nota que se han esforzado. Bienvenidos a todos ustedes. Yo estoy cerrando. La sala plena. He pasado, pero nunca he entrado. No, no. Un gusto tenerlos acá. Me alegra mucho que puedan venir a visitarnos al Palacio de Justicia. Les van a contar hoy qué hacemos, qué es la justicia. Bienvenidos a todos ustedes, a sus profesoras y a su profesor. Ella se llama Ana Vélez. Hola, ¿cómo están? Vamos a pensar que estamos en este momento en un juzgado. El acusado que rompió una ventana. ¿Qué díganme, por favor? Él es completamente inocente. Que pase el testigo número dos. Yo fui el que rompí la ventana. Ordené la sala. Declaro inocente a Juan Manuel. ¡Caso cerrado! Aprender un tema como el de la rama judicial es muy difícil si tú lo ves en clase, pero cuando tú tienes la oportunidad de venir a un lugar donde tienes a los protagonistas, para los niños resulta mucho más fácil. Nunca había estado en una sala así y me parecía muy chévere conocer dónde trabajan los magistrados. Si se pudiera dar, sí. Yo me imaginaría aquí sentado. Sería un sueño. Me gustaría ser magistrado. Yo creo que es lo que se van a llevar, que es aprendizaje real. Si tú eres amable, respetuoso y puedes ayudar a todos, claro que es muy fácil ser justo. Para mí la justicia es que todos tengamos los mismos derechos. Repartir la justicia y que los dos salgan felices es algo muy importante. Muchas gracias por venir. Muy importante para que ustedes sepan cuál es el estado, que conozcan a las autoridades, que conozcan sus derechos. Ser justo es tener igualdad a las personas. Chao, felices vacaciones. Adiós, que estés bien. Y ese recuerdo nada se lo va a borrar. O sea, ese aprendizaje lo van a tener por siempre. Consejo Superior de la Judicatura. Hacia una justicia confiable, digital e incluyente.